La Escuela de Hostelería de Estepona ofrece este lunes un curso de formación en coctelería a todos los empresarios y profesionales del sector que tiene carácter gratuito. El profesor será Víctor Varela, tricampeón provincial y campeón nacional de ron barceló y whisky con ginger ale. El curso se impartirá a partir de las 11 y media de la mañana en las instalaciones de la escuela situadas en el Palacio de Congresos. Los interesados en participar deberán inscribirse enviando un email a ventas arroba lopezpardo.com o llamando por teléfono al 952 50 35 88, ya que las plazas son limitadas.